14 TV, televisión para todos. ¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa! Yo soy Edmundo Ledesma, los invito a ver, escuchar, analizar algunas de las informaciones más importantes acaecidas en el día de hoy. Ustedes saben que este fin de semana, como consecuencia del incremento vertiginoso y sostenido que ha tenido, el barril del petróleo en el mercado internacional ya sobrepasó la barrera de los 90 dólares, el barril, pues el gobierno se vio compelido a incrementar los combustibles internamente, aunque de acuerdo al gobierno, subsidió con 500 millones de pesos el precio de los combustibles para no incrementarlo hasta donde debió de ser, acorde a lo que dice la estructura de precios, la fórmula de precios que tiene el Ministerio de Industria y Comercio y que aplica según una ley. No obstante, a ese supuesto esfuerzo que hizo el gobierno de subsidiar parte del incremento, las amas de casas y los choferes se quejan de los incrementos. Veamos una historia con nuestra compañera Rosalba Escalán. El transporte público y las amas de casa, la queja es común. Aseguran que ya no soportan más aumentos en los precios de los carburantes, que han mantenido una tendencia al alza en los últimos meses. Los trabajadores del volante advierten que de no bajar el costo de los combustibles, se verán obligados a incrementar el precio de los pasajes, lo que el hacer haría los bolsillos de los pasajeros. Está fuerte la situación, fuerte, fuerte, fuerte. Yo creo que deben de considerar y tomar en cuenta que el chofer se lo está llevando el carajo. ¿Tú me entiendes? Andamos vacíos y los combustibles son demasiado caros. Tienen que hacer algo realmente para que o se sube el pasaje o por lo menos se baje el combustible. Este gobierno está burlado del pueblo dominicano. Al alto costo de los combustibles se suma el aumento que también han experimentado los insumos para el mantenimiento de los vehículos. El toque está caro. Mire, hoy mismo compré yo lo que yo compraba en dos y medio, que era lavanda y adelante. Pagué 550 pesos hoy para cambiar lavanda. El aceite, todo caro, casi 2,000 pesos. Yo lo compraba en 700, 600 pesos, cuesta 1,900 pesos. Sin el filtro, que se van 2,000 y pico de pesos para eso. No, Manuel, eso está increíble. Mira, yo ayer fui a renovar la licencia. Solamente de una multa de cinturón me cobraron 1,700 pesos, que es un abuso. Y de impuesto de licencia, 1,900 pesos. No, Manuel, que pagaba 1,000 pesos. La mano es el combustible, es el todo. Pero no solo a los choferes afecta el incremento en los precios de los combustibles, sobre todo el del gas licuado de petróleo, sino también a amas de casa, cuyo presupuesto ya ha venido mermando a raíz del alto costo de los productos de primera necesidad. No, no se puede llenar. Ahora no. Ahora más o menos cuántos galones, la mitad, tú echas. La mitad. Un galón y dos, no, no. Y apenas. De acuerdo a la disposición del Ministerio de Industria y Comercio para la semana del 5 al 11 de febrero, se dispuso un incremento de cuatro pesos a la gasolina premium, por lo que se venderá a 287 pesos con 60 centavos el galón. La gasolina regular se ofertará en 270 pesos con 50 centavos para un aumento de cuatro pesos. El gasoil óptimo experimenta un alza de tres pesos para venderse a 236 pesos con 10 centavos. Mientras que el gas licuado de petróleo sufrió un aumento de un peso, ofertándose al público a 147 pesos con 60 centavos. Rosalba Escalante, EN Televisión. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. Lo primero que hay que decir es que, tanto el presidente de la República, Luis Sabinader, como el presidente del PRM y ministro de la Presidencia, Ignacio Paliza, denunciaron que había una mafia en los combustibles, en industria y comercio. Entonces, supuestamente se conformó una comisión para investigar la supuesta mafia, desmontar esa mafia, y eso le iba a dar un ahorro al gobierno y también iba a permitir que se manejaran mejor los precios. El gasoil óptimo se ha quedado en el aire. Estamos esperando que se presenten los resultados de la investigación. Luego de la supuesta mafia, que no se ha desmantelado, hay que reconocer que el gobierno tiene un terrible dilema. ¿En qué sentido? Por un lado, no puede cargar tanto a la población el precio de los combustibles, que como hemos dicho, es transversal a todo el proceso de producción de la República Dominicana, en la manera en que se incrementa el impuesto, o mejor dicho, que se incrementa el precio de los combustibles, eso impacta el costo de producción de todos los sectores, y evidentemente eso es un instrumento catalizador de la inflación, que es ahora mismo el principal problema que tiene que resolver el problema, la inflación que tiene desesperado, que está cogotando a todo el país. Por otro lado está la eficiencia recaudatoria que tiene precisamente industria y comercio a través de los impuestos que se cobran por los combustibles. Es uno de los instrumentos más expeditos que tiene el gobierno para recaudar ingresos. Un gobierno que no quiso hacer la reforma fiscal, equivocadamente, pero que ahora tiene problemas de recaudaciones. Se le hace bastante difícil en el marco de que se incrementan los costos al gobierno porque tiene que comprar un combustible más caro y al mismo tiempo disminuir los ingresos que recibe a través de una modificación de la ley o a través del incremento del subsidio que está otorgando el gobierno a las familias y al sector productivo. Es un verdadero dilema. Ahora bien, yo creo que hay que reiterar el lamento que hemos hecho por el tema de que el gobierno decidió no hacer la reforma fiscal fin si ahora tuviese más músculos para enfrentar esta situación. Pero al mismo tiempo, ya que decidió no hacerla, yo creo que no queda de otra que el gobierno sacrificarse. se tenía estipulado un déficit de un 3% este año, que se olvide de eso. Que se olvide de eso. Se tenía pensado no aumentar la deuda externa, que se olvide de eso. Va a tener que esforzarse porque al final del camino, si no lo hace, como quiera, va a colapsar el sistema. ¿Por qué? Porque se están incrementando demasiado los costos de producción y se está incrementando demasiado la inflación. El año pasado terminamos con una inflación de 8.5%, más del doble de lo que había estipulado el Banco Central y posiblemente si se siguen incrementando los precios del petróleo en el mercado internacional y no ceden los precios de los commodities, no ceden los precios de los fletes, entonces va a seguir el mismo problema y se van a seguir incrementando los costos. Va a ser muy difícil controlar la inflación. Creo que este año le va a tocar al gobierno. El año pasado tuvo un ahorro en materia de gasto, por lo menos en el gasto de capital, que solo gastó un 92% de acuerdo al último informe del Banco Central. se ahorró un 8% en gasto de capital. Este año va a tener que aumentar el gasto de capital y va a tener que hacer un esfuerzo para apoyar al sector productivo y a las familias con el tema del subsidio al combustible y tendrá que ver qué tipo de apoyo también darle al sector productivo para que no solamente el subsidio sino otros factores de producción que se están incrementando también les pueda apoyar. En consecuencia, pensemos en un déficit que auxilará entre un 4 y un 5% este año si el gobierno quiere controlar el tema de la inflación. Miren, comenzaron a preparar las escuelas para la vacunación a menores. Veamos una historia nuevamente de Rosalba Escalante. Pese a la oposición de algunos sectores de la sociedad dominicana, la inoculación en niños de 5 a 11 años, las autoridades sanitarias se aprestan para iniciar dicho proceso que tendrá como centros de vacunación a las escuelas y que inicia el lunes próximo. Centros educativos como el Madre Teresa de Calcuta en el sector La Carmelita, República de Costa Rica en Los Ríos y La Milagrosa en La Agustinita en el Distrito Nacional trabajan en el formulario de consentimiento que deberán firmar los padres para la vacunación de sus hijos. Nos estamos preparando, nosotros tenemos los espacios disponibles esperando que las autoridades nos den la orden, nos bajen ya los lineamientos de cómo va a ser ese proceso de vacunación para ya concluir con esa preparación. Estamos elaborando un formulario, un instrumento, donde los padres puedan allí plasmar su firma para la autorización. Pretendemos tener una reunión en esta semana con los padres para orientarlos al respecto. Nosotros nos estamos preparando por orden del Ministerio de Educación, nuestro distrito, estamos convocando a los padres para que los padres explicarles el procedimiento para que ellos sean los que nos den la aceptación. La dirección de las escuelas además se preparan para un acercamiento con los padres a fin de orientarlos acerca de la importancia de la vacuna contra el COVID-19 y poder subsanar las dudas que puedan tener. Pero inmediatamente nos informen desde el distrito que ya tenemos que tener ese acercamiento con las familias, comunicarles formalmente que el proceso va a iniciar, pues nosotros los convocaríamos y les estaríamos formando al respecto. Claro, no solo de orientación, sino de concienciación de la importancia y la necesidad de que los niños estén vacunados. Basada en el alto porcentaje de aceptación que tuvo la jornada de inoculación en mayores de 12 años, la población docente mantiene la expectativa en que los padres acudirán con sus hijos al llamado del Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud en consenso con las sociedades médicas. Los niños serán inoculados con dos dosis del fármaco Sinovac con intervalo de tiempo de 28 días entre cada vacuna. Aunque las autoridades insisten en la importancia de la vacunación, sobre todo en este segmento de la población, los centros educativos no podrán exigir tarjeta de vacunación ni prueba negativa a los niños cuyos padres se hayan negado a firmar el consentimiento. Desde el Centro Educativo, la milagrosa Rosalba Escalante, E.E. Gracias a Rosalba Escalante. A propósito, cientos de personas se manifestaron en contra de la vacunación obligatoria. Nuevamente, Rosalba Escalante. A cuatro meses de la disposición del Ministerio de Salud Pública, que por vez primera impuso la presentación de la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para poder entrar a lugares públicos y algunos privados, se materializan las manifestaciones de rechazo a lo que parte de la población ha llamado dictadura sanitaria. Con banderas y pancartas en mano, cientos de ciudadanos eligieron el Parque Independencia como medio simbólico de la libertad y la democracia para expresar su desacuerdo con la imposición de la vacuna. Porque es un derecho de tu cuerpo. No debe ser obligatorio, sino opcional para cada persona. Y no es una manifestación contra la vacuna. Es contra la dictadura que quiere implantarse en todo el planeta por personalidades, profesionales y técnicas. El cuerpo es algo personal. El cuerpo hay que respetarlo. Si una persona decide no meterse a algo que le entiende que le pueda hacer daño, nada ni nadie lo puede obligar. Juristas participantes en la manifestación convocada por el Movimiento Patria Libre y a la que se sumaron otras organizaciones como Antigua Orden Dominicana, así como comunicadores, médicos y otros profesionales, explicaron que su negativa no es contra la vacuna, sino contra la obligatoriedad que conlleva la presentación de la tarjeta, señalando que dicha disposición supone un acto de discriminación y violenta el derecho de las personas de decidir sobre su cuerpo. Estamos aquí protestando porque el Estado Dominicano se ha sumado al globalismo de muchos países que están imponiendo a los ciudadanos medidas coercitivas. Y lo que estamos en contra es de la obligación de que se le quite la libertad a la persona de entrar a un banco, de entrar a un supermercado, se le seleccione, se le divida. Aunque algunos de los participantes aclaran que no se oponen a la vacuna, profesionales de la medicina, que también se dieron cita en el lugar donde reposan los restos de los padres de la patria, manifestaron de manera abierta su oposición a la inoculación al asegurar que a partir de la administración de los fármacos, la tasa de mortalidad a nivel mundial ha incrementado, situación que aseguran han callado los organismos de salud. Esto es cuestión de vida o muerte. La vacuna es un arma para matar gente. El grupo advierte que volverá a manifestarse el día de la independencia frente al Congreso Nacional, fecha y lugar en que el presidente Luis Abinader rendirá cuentas de sus ejecutorias al país. Según datos oficiales, de un total de 14.973.000 dosis de la vacuna aplicadas, solo 2.600.178 corresponde a la tercera dosis. Rosalba Escalante, EN. Pero, ¿cuánto vago que no tiene nada que hacer esta vida? ¿Cómo derecho? Es que usted no tiene derecho a enfermarme. Si usted no se quiere vacunar, ok, no se vacune. No se vacune, pero también el Estado tiene derecho a ponerle ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad contagiosa. Eso que dice esa doctora es mentira. Es lo contrario. Se está muriendo el que no se vacuna. Se está salvando o está mucho más protegido el que se vacuna. Esos son, me imagino, gente, muchos políticos no tienen nada que hacer en la vida, fracasados, que están buscando cualquier locura para sonar. Yo espero que el 27 le echen agua. Los bomberos le esperen con esa manguera de potencia para que no vayan a fuñir la paciencia. Es un día soleno que amerita que el presidente hable de cosas más trascendentales. Trascendental es lo que ha hecho el Estado comprando la vacuna y provocando que todo el mundo, haciendo todo lo necesario para que todo el mundo se vacune. Vamos a la pausa y a la vuelta. Volvemos con más en 14TV Informa. 14TV, televisión para todos. Para nosotros el béisbol no es un juego. Nos corre por las venas. Lo vivimos desde que nacemos. En el béisbol nos cantamos y nos lloramos. Nos subimos y nos bajamos. Lo gritamos y lo bailamos. El béisbol es nuestra fiesta. Y este año, la fiesta regresa a casa. Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Apoyando a nuestro equipo. Somos campeones. Patrocinador oficial Banreservas. El banco de todos los dominicanos. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía? Que tenga esperanza. Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. No se trata de gastar más. Hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. 14 TV Televisión para todos. De vuelta en 14 TV informa y me rimas. Nuestra experta en temas deportivos. ¿Qué tal? Todos hicieron falta porque fue una semana intensa. Esa serie del Caribe, Dios mío. Mira, vamos a iniciar inmediatamente porque estamos corto de tiempo y decir ya que el conjunto de Colombia ya campeón de esta serie del Caribe se encuentra en sus casas. Todos celebraron muy bien. Ahí vemos las imágenes donde la comunidad se celebró por todo lo alto su victoria aquí en esta serie del Caribe. Todas las plazas de Barranquilla, todo eso. Así que felicidades a la comunidad, al país de Colombia y también a Barranquilla. Venga, que ya van a lo que dijeron de que ocho del equipo de... ¿Cómo que de verdad? Ocho, ocho respuestas. ¿Eres dominicanos? Dominicanos. Ah, pero no, no. Era un equipazo realmente. O sea, pero no hay vos dominicanos que no ganaron. Más o menos, jugadores, señores, jugadores que no tenían firma y aparte de eso, jugadores que pertenecen aquí a los equipos de los granjeros de Moca, eso es en la liga de AA, de la República Dominicana. Así que muchísimas felicidades para esos muchachos. Por otro lado, por otro lado, hablar de la pelota invernal que inmediatamente se acabó de hacer el Caribe, hay cambios. O sea, Lucer Herrera, que pertenece al conjunto de los Tigres del Lice, ya es miembro de los Toros del Este, así mismo es, ese mismo que lo cambiaron por Jamaica Navarro, bueno, ahora pertenece a los Toros y Onil, ese que usted ya ve, es ahora del conjunto de Onil de Cruz, del conjunto de los Tigres del Lice, pasó. O sea, de los Toros a los Tigres del Lice. Así que, cambios en la pelota invernal, por otro lado, entonces en las grandes lías hay que hablar todavía del tranque. No se ha llegado ningún acuerdo con relación a los peloteros, la Federación de Peloteros y la MLB con relación a ese tranque que hay, porque usted sabe el problema ahora mismo de dinero, que los peloteros quieren el 50% y los dueños de equipos están como con ese tranque. Así que, vamos a ver qué pasa. Pero ya los campos de entrenamiento estarían comenzando ahora para finales de marzo. Por otro lado, entonces, hablar un poquito de la NBA y de los dominicanos que por todo lo alto están. Es el caso, un ejemplo de Horfo y también el mismo dominicano Carl Anthony Town. Mírenlo ahí donde están, cómo le fue. 24 puntos para Town, Horfo 13 puntos y por supuesto, Chris Duarte 22 puntos con 5 rebotes y 2 asistencias irá para el juego de las estrellas de futuros novatos y también hay que mencionar que Carl estará por ya en lo general. Novato futuros estrellas. Exactamente. Es un juego que se hace realmente. Y entonces, para este fin de semana, el juego de las estrellas y que prepárese para que disfrute de ese juego. Está más fuerte ahora. Se ve un juego más fuerte ahora. Lebron Jen, yo soy Tim Lebron y por supuesto, por otro lado, estará Kevin Durán. Así que ya. Tremendo, tremendo. Edmundo, ya. Hasta aquí en el deporte. Pues con este comentario interesante, como siempre, de Aimee Rivas termina 14 TV. Informa, nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Aimee Rivas para todos. Para todos.